Se dio la partida, ligero retraso para Mon Royal, queda unos 4 cuerpos de la punta de Victory a dominar a Tistamuti que se ubica en el segundo, adentro de mi vista para el tercero, Gotanda corre ahora en el cuarto, en el quinto, Isla de Pascua, en el sexto, La Graciosa y trata de recuperarse Mon Royal, está ubicada a 5 cuerpos de la puntera de Victory por la parte interior con Tistamuti por la parte de afuera, en mi vista corre cerca en el tercero y también ahora Gotanda que corre en el cuarto lugar, se queda Isla de Pascua, como Mon Royal que se ha recuperado y La Graciosa anda ahora en el último lugar, de Victory dominándoles la carrera, Tistamuti corre en el segundo, en mi vista carga por la parte interior y también Gotanda que busca por fuera, corre en el cuarto lugar, en el quinto anda Isla de Pascua cuando se aproximan ya la última curva, entran a la recta final con de Victory dominándoles la carrera, Gotanda se acomoda bien por la parte de afuera contra la puntera, Gotanda corre a medio cuerpo de la puntera y también Evivita lo hace por la parte interior, Isla de Pascua trata de atropellar por la parte interna, de Victory mantiene la punta, insiste Gotanda por la parte exterior, pero de Victory castigada por fuera Gotanda, Gotanda al pescuezo, Gotanda por fuera, ¡Paseyala! Gotanda, Gotanda en la carrera, en el segundo puesto les está llegando de Victory, en el tercero Isla de Pascua, en el cuarto la yegua número uno de los Basile, en mi vista, posteriormente Mon Royal, la yegua La Graciosa, Tistamuti arribó en el último lugar.